A un lugar clandestino, ahora se aquí re-invitaron A una jugada de dados, que le tenían preparada Al fin de tanto insistir en él, la invitación aceptó Y a la voz de 7 a 11, la jugada comenzó Horacio fue mucha suerte, entro ganando en los sábados Pero en una parpadeada, ya vi en tantos cargados El temita del gato de Chihuahua, compadito, donde le complacemos El buen amigo que nos está sentando Comenzó a cambiar su suerte, Horacio desesperado Y empeñó las escrituras, de su reño los alabos Al ver audacio perdido, dos contraños se miraron Y entre miradas decían, Horacios han terminado Horacios y se decían, la suerte me ha abandonado Hoy de pura curiosidad, voy a revisar los dados Lo que he perdido lo pago, les he jugado derecho He revisado los dados, la traición tiene su precio Con el permiso señores, ya terminé mi canción Dicen que yo soy pecano, soy vecino a Nuevo Dios